¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo y tras mucho tiempo aparezco de nuevo por aquí como siempre para informaros de mis proyectos y de mis mierdas antes de que preguntéis, ¿no? No voy a volver a YouTube, a Twitch, pues posiblemente tampoco os siento mucho por los que me lo preguntáis, pero tampoco metéis un follow porque igual vuelvo, no se sabe nunca porque a veces me apetece, pero bueno, por ahora no Así que nada, ¿qué os traigo hoy? Pues bueno, como podéis ver, aunque sea 5M, no estoy en Los Santos aunque sea de Los Santos allá al fondo, estoy en Ebisu Minami, pero como podéis ver hay tráfico al fondo hay más carretera que lo que Ebisu suele ser Este es mi nuevo servidor de carreras competitivo, pero con rol Me explico, no hay bandas, no hay mafias, no hay médicos, solo hay policías, mecánicos y tú Entonces, ¿de qué va este servidor? Como podéis ver, ahora mismo estamos aquí en el mar que es una isla enorme, una isla enorme basada en Japón Luego aquí a la derecha tenemos una aún más grande que como podéis ver sigue por toda la costa que es una autopista japonesa para ir a 200 largos Y bueno, ¿de qué va el servidor? Como podéis ver aquí a la derecha hay un montón de carreras clase A, clase B, clase C, clase D, luego tenemos estas que son de Drift La idea es que tú, compitiendo, subas de nivel, como podéis ver arriba, soy nivel 131 La idea es que compitáis, ganáis experiencia y dinero haciendo carreras Si hacéis clic en cada carrera podéis ver arriba a la izquierda el dinero que os da y la experiencia que os da En las de Drift no lo podéis ver porque funciona un poco de una distinta manera Pero bueno, en las carreras podéis ver, si os acercáis a una carrera Podréis ver que la gente hace sus cronos Ahí estamos Y la idea es ser el mejor de la ciudad Para que os planteéis la idea Es como si quisiéramos que fueran cada uno de vosotros fuerais el protagonista de un Head for Speed De un Fast and Furious Que os penséis el mejor de la ciudad Y lo tenéis que demostrar en la pista Por supuesto que Faison tiene sus problemas Que si tenéis más FPS es más rápido, bla 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 Pero bueno Son cosas que hay que vivir con ellas Entonces Hay un ranking En el que vosotros podéis ver La posición en la que estáis Hay un sistema de clubs Formáis parte de un club Y podéis ver En este lugar de aquí En el que vamos ahora Que posición estáis en el ranking Y en que posición está Vuestro club Aquí podéis asegurar el vehículo Como podéis ver a la derecha Porque si os para la policía Y no tenéis seguros Muy también os incauta en el vehículo Es un rol centrado 100% En las carreras Bueno, veis aquí se ve el ranking La posición en la que estáis Tenemos que cambiar esto Para que diga vuestro nombre del personaje Que no ponga el de Steam Para evitar el metagaming Y aquí podéis ver el ranking De los clubs Este es el nuestro Y la gente de detrás ¿Qué más tiene el servidor? Pues bueno, como dije Podéis ser policía Podéis ser mecánico Podéis ser civil Y lo importante Es que si quieres ser policía Y perseguir a gente No tendrás problema De coger luego Y hacer carreras ilegales Es decir Si eres policía Cuando sales de servicio Puedes competir Y hacer cosas ilegales Y eso no afectará Absolutamente en nada A tu progreso como policía Porque Si no No habría policías Prácticamente todo el mundo Quisiera hacer cosas ilegales Y nadie se metería A estos conflictos ¿Vale? Como podéis ver También hay un mapa De lo que os he dicho Una autopista Las entradas son un poco De aquella manera Pero bueno Una vez que estáis dentro Es una autopista Que calculo Que tendrá unos 40 kilómetros Rodea toda la costa este De la ciudad Empieza aquí abajo En el pier Y llega mucho más allá De paleto Y bueno Este coche no es el óptimo Para competir por aquí Pero en las categorías altas Sí Este coche por ejemplo Es de categoría A Digo B Joder D De dedo ¿Vale? Es la categoría más baja Que hay Está tuneado Como podéis ver 170 Es un poco la velocidad máxima Que alcanzan los de clase D 170 160 Y luego según van subiendo Las categorías Pues van subiendo 10-15 kilómetros por hora La media de velocidad punta Hasta clase A Que son los más rápidos Actualmente Próximamente Meteremos más categorías Clase X GT3 Formula 1 Y en estas categorías Podréis tener Vuestra propia escudería ¿Cómo será eso? Pues bueno Si formáis parte de un club Y creo que no hay mucho más Que explicaros El servidor Es lo que veis La idea es que seáis Creo que esto no tiene sabida Perfecto La idea es que seáis El mejor piloto De la ciudad Que compitáis Que hagáis carreras ilegales Pensad que va a venir la policía Siempre También hay un sistema Para crear carreras Veis aquí Circuitos Veis los trazados Clasificaciones O sea Está muy guapo Es algo nuevo Innovador Y creo que os podría gustar Si no sabéis rolear No os preocupéis Porque bueno Todo el mundo puede intentarlo No hay wireless Podéis entrar Lo único necesario Es estar en el Discord ¿Vale? No os preocupéis Por los bajones de FPS Que tengo Es porque estoy grabando Pero bueno Voy a 100 FPS O sea Estar en el medio del mar Va muy bien Así que nada Espero que os guste Que os parezca una buena idea Y que os paséis Mañana habrá una carrera Una organizada Una carrera Que va a empezar aquí No lo he dicho Ni siquiera a los participantes Pero va a empezar Pero va a empezar Ahí abajo En Daikoku Y va a estar bastante movidito Y habrá bastante acción Así que si queréis entrar Y empezar a participar Es el momento Así que nada chavales Espero que os guste la idea Y en la descripción Tenéis el link de Discord Y en la descripción Y en la descripción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!